Paco Olveira, buenos días. Gracias por sumarte, Paco. Por favor, por favor. Es un día triste, pero bueno, Ebe no va a morir nunca. Ebe, igual que ella dice que sus hijos la sembraron, bueno, ella nos sembró a todos nosotros que queremos seguir su lucha. Así que, bueno, no va a morir nunca, claramente. ¿Cómo fue tu relación con ella, Paco? Mira, la verdad que fue una relación muy linda en el último tiempo, en los últimos años. En los últimos años pudimos compartir la fe, la fe en un Dios liberador, en un Dios que no se resigna al sufrimiento de su pueblo, que no predica la resignación. Y fue muy lindo porque, ella te lo decía, ¿no?, y lo compartíamos nosotros con el daño que hizo la Iglesia como institución, dando, digamos, la protección ideológica al golpe militar. Sin embargo, ella, bueno, fue separando fe de institución y sabiendo también que dentro de la Iglesia hay los que también queremos, y somos muchos también y muchas, los que queremos, bueno, una patria distinta y que nos unimos a los demás, con fe o sin fe, para conseguir eso, ¿no? Así que la verdad que fue algo muy lindo. Anoche pudimos con otro cura del grupo rezar un ratito con ella. Pudimos despedirnos, despedirnos de ella. Ella es la madrina de nuestro Centro de Desarrollo Infantil, madres de la plaza. Nosotros decimos que nuestros hijos, que dónde están los 30.000, bueno, están ahí en el Centro de Desarrollo Infantil, porque también son sus hijos y a los que queremos, bueno, mostrarles que el camino que ella siguió es el camino que nosotros queremos seguir y queremos mostrarle a ellos, ¿no? Así que muchas cosas, muchas, la verdad que hay muchos recuerdos. Cuando vino a la Isla Maciel, nos cagábamos de risa, puteábamos. Bueno, una cercanía nos dio esa sede, claro. Nos dio el pañuelo de las madres al grupo de cura de Nacén por los pobres. Entonces, eso es, el pañuelo no se, no, ella te lo decía, no se da a talquiera y después hay que ser dignos de ese pañuelo. Bueno, qué sé yo, muchísimas cosas que llevo en el corazón, que llevamos en el corazón, los curas no sean por los pobres y que nos comprometen a seguir su camino. ¿Querés decir alguna oración por ella? Bueno, pedirle al Dios de la vida que, bueno, yo no voy a pedir que la tengan en el cielo porque sé que está en el cielo, que está junto a sus hijos y junto a las y los 30.000 que desde allá nos cuide y nos siga dando fuerza para, bueno, para seguir luchando por una patria como era el desvelo de ella, ¿no? Que no haya un solo pibe que pase hambre en nuestra patria. Eso a ella le desvelaba, decía, la lucha hoy de las madres, la misma lucha que tenían nuestros hijos porque no hubiera un pibe que pasara hambre. Así que pedirle a Dios y a la Virgencita que desde arriba, Ebe y Lassi, los 30.000, nos desfuerza a seguir en esta lucha. Muchas gracias, papá querido. Un abrazo grande. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.